feminicidios en el país. Marisol Ramos nos amplía a continuación. Buenas tardes, Marisol. Así es, compañeros. Me acompaña Cristina Alvarado, de Visitación Padilla, para hablar acerca de este preocupante incremento en el número de muertes y de violencia contra la mujer. Buenas tardes, Marisol. Efectivamente, es de suma preocupación. Ya deberíamos de tener una declaración de emergencia nacional en este país. El repunte y las cifras se incrementan y no es solo cifras, son seres humanos, son vidas que son arrebatadas de la violencia. Y el observatorio señalaba a finales de octubre 317. Sin embargo, en los últimos días han ocurrido hasta tres muertes violentas de mujeres y feminicidios en 12 horas. Creo que nos estamos aproximando a los 330. Y yo me pregunto dónde está la respuesta institucional, qué se está haciendo para prevenir estas situaciones de violencia, para castigar a los asesinos de mujeres cuando el 95% queda en la total impunidad. Y eso es un mensaje claro de que en Honduras las mujeres están en la total indefensión y que pareciera que la institucionalidad no responde a las demandas de justicia para las mujeres. La mayoría de mujeres que están siendo víctimas de crímenes, ¿están siendo en qué rango de edades? El rango de edad es la edad productiva y reproductiva. Son mujeres que van desde los 20 a los 45 años. Sin embargo, también tenemos crímenes en niñas, en mujeres adultas. O sea, hay una manifestación o una afectación en todas las edades, pero mayoritariamente donde vemos más el repunte es en mujeres jóvenes, como le digo, de 25 a 45 años. Esto, me decía, por parte de sus propias parejas. El Observatorio de la Violencia señala que más del 65% de estos crímenes están en manos de personas que tuvieron vínculos sentimentales. Y esto es importante porque muchas veces los últimos femicidios que hemos conocido a través de los medios de comunicación se manifiesta que ahí es la pareja. Y lo otro, que también pueden utilizar el sicariato para hacerle daño a las mujeres. Y esto, indistintamente, no respeta clase social, color de piel, y son mujeres abogadas, doctoras, mujeres amas de casa. O sea, indistintamente esta situación de violencia y esa expresión extrema, que es el femicidio, impacta a esta sociedad y lamentablemente no tenemos la respuesta adecuada para prevenir estos hechos y luego castigarlos. Muchas gracias. Como ya escuchamos, son realmente alarmantes las cifras de violencia contra la mujer. Con esta información, yo vuelvo a estudios.